Te dejo solo. Pues mira, gracias por dejarme solo. Pues mira, tengo una canción que habla un poco de la unión, de la música. Y dice... Miles de personas que en este mundo vivimos Y compartimos el aire que respiramos Repartimos esta cultura que amamos Sentimos los ritmos y las rimas que escribimos Todo el tiempo la tinta me tienta A que me escriba un nuevo verso que la mantenga contenta Poco a poco vuelve a mí la inspiración Partera de la parte entera de mis versos y de mi canción Todo empieza con el bombo y la caja Te enamoras del estilo y entrenas Flipas si el ritmo y tus rimas encajan Mientras la música fluye por tus venas Ey, sin malos rollos, solo pasión, sin ataduras El rap es la cura que nos cura de la locura No hace falta competir cuando el hip hop nos une Si el escenario nos llama, no somos inmunes No somos inmunes Actúa, despierta lo imposible Busca en tu corazón esa fuerza irresistible Que es la destreza En tu cabeza está la fórmula para combatir y menguar la pereza Es un desafío, el reto a tu mente Para no caer al vacío en este mundo frío y cruel Donde se ha olvidado la existencia del sentido Como una lágrima caída sobre el papel Ahora siente, activa el poder que hay en tu mente Y hace que todo se resuelva Si tu corazón perdió la razón Y no está preparado para lo que ven, para lo que venga Yo siempre quise hacerlo lo mejor que pude Y aunque muchas veces fallé, nunca me detuve Porque si el sí es una montaña El no es una costumbre Que te empuja hacia abajo y te impide alcanzar la cumbre Habumba Eso, disculpa Un saludo Sin saludo Gracias.